Pocale amigos, vamos, tiempo, vamos Potencia, potencia Eso Golpe de mano también, eh Potencia, vamos Plantado, plantado, tranqui Y ahí entra el potencia Dale, dale, dale Fuerte, fuerte la mano Fuerte la mano, no la toco Dale, corre, bien, bien Correa, recupera el aire Eso, hace cambio de aire Vuelvo, vuelvo, dale Fuerte, fuerte, vamos Dale Eso, metí potencia Dale que ya está para pelear con la chuli Dale, dale, dale Eso Ahí plantadito Salí, toma aire Caminá, caminá, caminá Si no hay corazón, deja de bombear la sangre y te ahoga peor Un minuto, vamos Vamos Vamos, vamos Si no da más de lo que tenés No hay progreso Dale Dale, descargá, descargá Descargá, que es lo mejor que podés hacer cuando te ahoga Descargá Dale, dale Adentro el Pocale Adentro el Pocale 30 segundos, vamos Haced cuenta que el otro correa Vamos Fuerte, fuerte Mirá, mirá como le va a dar Mirá Cagó, correa Mirá Dale, dale, dale 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 que se termina 15 segundos 15, vamos Ahí va Tomada, correa Vamos Fuerte, fuerte Dale 10 segundos 9 8 7 Dale Lo último, lo último 5 4 Vamos 3 Fuerte Tiempo Bien, bien, bien Bien